Con el propósito de evitar las dificultades generadas por información irrelevante y que puede desinformar a la población en un contexto de desastre natural, integrantes de la plataforma Verificado19S y Google México presentaron el manual con recomendaciones para que la sociedad civil sepa comunicar en la red información real. El tema con el sismo del 19 de septiembre es que hubo demasiadas noticias falsas de dónde nace, de la conectividad tan grande que tenemos y, algo bien importante, de las ganas que tenemos de ayudar todos a nuestro vecino. De esas ganas me llega un pedazo de información y me están diciendo que ahí necesitan ayuda. Entonces yo lo voy a compartir para que llegue la ayuda más rápido y entonces que todos empiecen a enterarse y todos vayan de ahí a ya ser un poco más racionales, echar un paso para atrás y decir ¿qué puedo hacer para que la información que yo comparta sea verdad? Es otra cosa. Y justo de ahí viene a verificada. Inmediatamente después de ocurrido el temblor, nosotros lo que hacemos es contactar a gobierno, a sociedad civil y a otros miembros de la industria para colaborativamente ver cómo apoyar con nuestras herramientas de respuesta a crisis. Google tiene varias de ellas. Una muy importante que fue el eje de todo el movimiento de verificado 19S es el mapa de crisis. Y el mapa de Google permite que se le vayan adicionando capas de manera abierta y colaborativa para señalar información en tiempo real. Entonces fue muy hermoso ver cómo la sociedad civil se organizó para que en una oficina de horizontal en la colonia Roma se conjuntaran pues el expertise de ingenieros, de científicos de datos y de gente que en campo verificara información. Esto es único para Google en el mundo. Fue entonces que a partir de esta necesidad de información veraz, se ideó el manual recomendaciones a la sociedad civil, comunicación en casos de desastre, explicaron miembros del equipo de verificado 19S. Accedíamos de manera distinta, tenían distintos formatos, tenían distintos conjuntos de información sobre, pues sobre todo de las mismas cosas que eran lugares de alto riesgo o donde había daños y de lugares que tenían formas de satisfacer las necesidades de esos otros lugares como son albergues o centros de acopio. Entonces toda la información tenía parte de lo mismo pero tenía formatos muy distintos. Entonces lo que hubo que hacer fue establecer estándares. Y los estándares, sobre todo es para establecer qué información vas a extraer de cada una de las fuentes de datos, de tal manera que sea lo más fácil posible. Nuestra aportación es haberlos acompañado en el proceso para que pudiera crearse libro, subirse a Google Play en la sección de libros, en español y en inglés, pagamos la traducción también, para que se difunda. Lo que queremos es que por ejemplo nuestros hermanos latinoamericanos en Chile, donde tiembla mucho, lo puedan usar. En Guatemala tienen un volcán, tenemos lluvias, huracanes, deslavamientos. Entonces la aportación de Google fue esa. El manual está dividido en cinco apartados, en los que se va guiando a las personas desde la gestión de equipos hasta el uso de las distintas plataformas de comunicación, como Twitter, WhatsApp y Telegram. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex. Gracias. 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 Gracias.